Ah, el año de clases y la escuela. Temas que están tan en la mente de todos nosotros, los jóvenes, la nueva generación. Que tienen que enfrentar dificultades tan grandes como... Oh, esperemos que no venga este profesor para tener hora libre. Solo me faltan 50 centavos para poder comprarme un helado en el recreo. Y el peor de todos. Es domingo a la noche y todavía no hice la tarea, ¡alguien ayude! Sin duda todos nosotros ya experimentamos lo que es estar en la primaria y en la secundaria. A menos que todavía estés en el jardín de infantes, lo cual sería bastante raro, incómodo y probablemente te mandaría a dormir. Anda a dormir. ¡Ah, qué alivio! Creí que nunca me lo ibas a pedir. Buenas noches, Smashu del pasado. Que duermas bien, Smashu del futuro. Ya sabemos cómo funciona todo. La rutina, la misma gente, el mismo salón todos los días, hasta conocemos al tipo que limpia. ¡Hola, Juan! Y desde luego sabemos la formalidad con la que se rigen esas instituciones. No se corren los pasillos, no pueden ir a esa aula. ¡No se atrevan a venir en pantalones cortos al edificio! Pero, gente, les pregunto una cosa. ¿Qué pasa si a todo esto que ya conocemos le metemos en el retorcido mundo del loquendo? Hoy, tengo la respuesta en mis manos a ese interrogante que nadie preguntó. Y es... Este video. Ya que parece que les gustó que me autotorture con no humor loquendo y desean ver más, acabamos de nuevo con un análisis a una de mis viejas creaciones en YouTube cuando hacía loquendo. Cargado con incluso más cringe y conversaciones forzadas. Muchachos y muchachas, esto es... ¿Qué pasa en el fin e inicio de clases en loquendo City? O para abreviar... ¡Qué pefeit cells! Eh... Ya voy a pensar en otra manera de acortar el nombre. Ahora, algo que se viene en un primer momento a la mente es... ¿De dónde carajo se supone que salió esta idea? Que estaba sentado en la escuela pensando... Mmm... La escuela está bastante bien, pero le falta un poco más de loquendo y ¡BOOM! ¿Salió? Ojalá, pero no. Resulta que durante el año 2011, este usuario llamado Control190 organizó un torneo llamado Los Controladores del Tiempo. Torneo en el que los participantes tenían que armar videos temáticos con diferentes fechas del año, por ejemplo el Día de las Madres, Día de la Independencia, Halloween y demáses. Durante cada ronda, Control nos daba un tema que teníamos que usar para nuestros videos. Lo cual a veces hacía bastante difícil poder tener una buena idea y que tuviera sentido. Porque en serio, cuando te dicen... ¡Tu tema va a ser el Día del Locendero! ¡Buena suerte! ¿Qué idea se les ocurre que no sea recontra rebuscada? Voy a estar acá sentado esperando a ver qué se les ocurre. Lamentablemente en ese torneo perdí en las semifinales contra Hyper Nintendo. Que encima fue la primera vez que nos enfrentamos y me lo refregó mil veces en la cara hasta que tuve mi revancha. Por lo cual, mientras él llegaba a la final, yo tuve que hacer un video para ganar el tercer lugar. El tema que nos tocó a mí y a mi rival fue el fin de clases. Yo decidí irme más allá y usar tanto el inicio como el fin de clases a medida que se me ocurría alguna historia con algo de sentido. Tenía solo una semana para hacer el video, así que me puse el instante a trabajar. Este video lo creé tan solo dos meses después de No More Loquendo. No es mucho tiempo, pero ¿habrán sido esas semanas tiempo suficiente para que pueda contar una historia con algo más de coherencia? Preparen las máquinas del tiempo, porque vamos a viajar 6 años atrás. Para ver en qué pensaba. De nada, cartelito. Hola mis queridos niños. Buenos días queridos profesor, ¿cómo está hoy en este día? Muy bien, he rescatado a varios incautos que pensaban que eran Superman debido a la marihuana. Encima me querían robar la que yo estaba usando. Marihuana, ¿qué es eso profe? Ejem ejem, nada nada pedrito, jeje. Vagabundos queriéndose suicidar bajo los efectos de la marihuana mientras un grupo de niños en un jardín de fantes escucha. ¡Voy! Si eso no es una manera de empezar, no sé qué es. Bueno niños, hoy debido a todos mis proyectos, no les he podido traer ningún material de lectura, ninguna tarea, nada productivo. ¿Entonces no vamos a hacer nada? Ja ja ja, ya quisieran, lo que sí les traje es una historia. Mierda. Eh, señor profesor Link, si alguien llega a ver que no trajo nada del programa le van a pegar una patada en el orto a la calle por no trabajar. Bueno esta no es ninguna historia clásica que conocen, nada con príncipes ni princesas, nada feliz. Sí, el cuento de terror. Joder no, tampoco para tanto. Como ustedes saben niños, este es su último año aquí, antes de que entren en su primer año de primaria en la escuela loquendera. La escuela loquendera. ¿Ustedes llevarían a sus hijos de 6 años a un lugar que tiene ese nombre, y que se dediquen a eso? Esta es la historia que posiblemente les resuene en sus cabezas en algunos años, donde sabrán qué hacer y qué no hacer. Esta es la historia, de un emo. ¿Un emo? ¿No tenía nada mejor? Tuve solo 2 minutos para buscarla, no me pida nada mejor. Bueno, comencemos con la historia, la iremos descubriendo juntos, ¿de acuerdo? Al parece, de un narizo, de nombre Smash Flash. ¡Ese soy yo! Bueno, como inicio se ve bastante prometedor. Vamos a ver hacia dónde nos lleva este cuento y qué situaciones fantásticas nos ofrece. Oh no, creo que me he perdido, ¿dónde coño estaba mi salón? Oh, hola, ¿me podrías decir dónde está el Salón 69B? Jeje, aquí amigos, lo hemos encontrado, es Smash. ¿Cómo? Esperen, ¿lo dicen por mis vídeos? ¿Tú haces los mejores vídeos? ¿Te amamos? ¿Eres el mejor? ¿El fucking best? ¿Tus mejores fans? Vengan todos, vamos a sacarle una de sus venas. Acabamos de empezar y esta escena ya me rompió Primero, ¿por qué Maya hace una referencia a 69 de la nada? Segundo, tiene un grupo de fans obsesivos que se le tiran encima por sus videos ¡Aguantá! ¿Quién sos? Y tercero, ¿por qué está tan pésimamente animado, viejo? Entiendo que una escena de persecución se tarda en hacer y que tenía poco tiempo para hacer el video Pero acá simplemente fue paja ¿Por qué dejé 10 segundos con gritos de aaaaaaagria? Chicos, esto va a estar lleno de estas cosas Agarran algo para comer porque se va a poner peor ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Otro sueño? ¡Mierda! Señor Flash, tiene algo que decir No, no señor, es que me picó un insecto Uno de los problemas que tenían muchos videos loquendo Eran que metían a gente y uno no sabía quién era quién Así que se me ocurrió hacer esas mini intros para los protagonistas Si algo pudo sacar de este video es eso Ya que la edición era un poquito más decente Menos mal, creo que no le gustaría que lo suspenda por dormir en clase el último día Es verdad, ya te han suspendido 13 veces por dormir en clases ¿13? ¿Que no eran 14? No, fueron 13 por dormir y una porque el profesor te vio como EOXE Que se vaya a la mierda ese hijo de puta ¿Con esa boca besas a tu mamita? Dijo algo señor Flash No, estoy callado XE Nótese que los alumnos están parados en sus asientos en lugar de sentarse Muchachos, entiendo que esto es el último día de clases y que todo siempre se descontrola Pero tampoco para tanto Después de eso, solo faltaba una hora para el gran momento El momento en el que todo se acabará Lo que todo loquendo city estaba esperando El gran momento de que tocará la campana para que comiencen las vacaciones Loquendo city es la ciudad menos productiva del mundo Si su momento más esperado es que se acabe la escuela Mientras, antes de esa hora, pasó un recreo No lo puedo creer, después de tantos exámenes y mierdas Podremos salir al gran verano, nuestro glorioso verano Playa, videos, youtube, joga, birras, noches, incluso putas Todo en este excelente verano que dividimos Putas, 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 putas Permítanme recordarles que estos son chicos de secundaria Hablando de birras y putas Hiper, volvió a tomar la leche Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Mario Loco, ¿qué tal has estado en tus clases? Esas putas clases me han estado molestando hace meses O vamos, ni que fuera para tanto Sí, claro, vete tú a las clases de vuelo y trata de volar Y encima competir contra Salvador Acá podemos apreciar una de las primeras clases bizarras en esta escuela Clases de vuelo ¿Qué? ¿Si no tenés alas o alguna manera de volar, desaprobás automáticamente? Vamos alumnos, este es su examen final de vuelo, no me defrauden No se preocupe profe, esto es fácil Vamos señor Loco, necesita aprender Usted entró a esta clase, ahora no se puede quejar Pero de que habla, a mi me obligaron a entrar, solo por mi aspecto, mierda Señor Loco, entienda que solo lo apruebo por su fama Ya hubiera reprobado hace como 5 meses debido a su mala calidad para aprender ¡Auch! Que un profesor te diga eso debe ser bastante mortificante Y por cierto, me resulta gracioso que hice un chiste sobre la fama de Mario Loco Años antes de que se volviera polémico y la gente lo empezara a spamear con ensaques de odio ¡Pobre! Me pregunto que habrá sido de él Oye Mario Loco, lo siento No era mi intención sacarme un 10 En realidad, se sacó un 100 No no no, se sacó un 100 más, con 5 estrellitas, y una hueso me face al lado, xd Si si si, no hace falta que me lo digan Smash Shaper siendo sassy como de costumbre Vamos Loco, no te enojes conmigo Bueno, vayamos al patio, nuestro último recreo ahí durante este año, que pena ¿Qué pena? ¿Quién quiere seguir quedándose en la escuela cuando ya es el último día? Me decepcionaste, Smash del pasado Ah, esto es horrible, ya falta poco Recuerda, no tengas retenciones, serás víctima Eh, Chavos, ¿estás bien? Tuviste un pequeño tic nervioso ahí Ah, ¿y por qué hay un puto auto en el patio de la escuela? Hola Chavos, hola amigos ¿Qué haces? Escuchen, una vez toque la campana Huyan enseguida, por todos los pendejos que saldrán Serán casi asesinados por sus pisadas Oye Chavos, ¿y por qué no quemas a todos los pendejos? Lo traté de hacer, pero vuelven a regenerarse a los pocos segundos No me dan tiempo, ¿qué? Ni siquiera sé qué decir sobre eso La historia tenía que tener algún conflicto, supongo ¿Y por qué Hyper Smash actúan como si quemar niños fuera la cosa más normal del mundo? ¡Muchan gente! ¡Eso es lo que todos creemos! Recuerda Hyper, los efectos de las drogas pueden causar pérdida de sentido Incluidas alucinaciones Es lo más sensato que dijo Smash desde que arrancó el video Que no joder, no estoy alucinando Miren ese cohete, golpear a esa computadora de abajo Tengo que recuperar mi agenda, escribir en mi micrófono Hola señor Chuck Norris, me mataría por favor ¿Alguien me quiere explicar qué tenía yo en el 2011 con las drogas? En serio, las mencionaba cada rato Drogas, drogas, drogas Consumen de la buena Tengo un viaje Hyper, ya falta poco para nuestro examen final de velocidad Mejor vamos allá, a menos que no quieras perder ya enseguida Eso me huele a reto, mejor vamos Entonces nuestros amigos se fueron a su examen de velocidad Profe, ¿pero qué tipo de escuela es esta? Niños, los jardines de infantes de Locuendo City son muy simples Ustedes se sentirán increíbles en nuestras escuelas primarias Más que nada tendrán pruebas de habilidades según su avatar ¿Qué? O sea que si me pongo de avatar a Pac-Man Van a probar qué tan rápido puedo comer Si me pongo de avatar a un político van a probar qué tanto puedo mentir Y si me pongo de avatar a Sasha Gray van a testear cuántos puedo Continuemos Bueno, el emo y el pitufo se fueron a la pista de carreras Donde se verán que han aprendido Muy bien alumnos, yo me voy a la meta Más les vale lucirse Entonces, antes de comenzar Hyper le dijo a Smash que recuerde que Sonic es más rápido El emo pensó que tenía razón Y para no perder, decidió unar un truquillo que aprendió Algo que odio de estos videos es la falta de ganas que tenía al hacerlos Y que quedaran bien esas partes Miren esto, Hyper se evapora en el aire ¿Y qué fue lo que dijo el narrador? Unar, 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 unar No era más fácil editar el audio de Locuendo y que tenga más sentido lo que decían Es como si yo me equivocara al hablar y en lugar de decir ¡Welp! ¡Grabemos eso de nuevo! Deje una toma con un estornudo de fondo Disculpen, pero siempre me frustro con estas pocas ganas en los viejos videos Jaja, adiós Smash, nos vemos en la meta Recuerdo que estuve casi media hora a las 3 de la mañana Para que todos esos movimientos quedaran bien Claro, en eso sí gasto tiempo Smash se teletransportó justo al lado del profesor Justo antes de que se diera cuenta Entonces este se dio vuelta Y justo en ese momento llegó Hyper Felicidades señor Flash Estoy orgulloso Patata, esperen Este hijo de su madre hizo trampa Señor Nintendo No es bueno acusar a sus compañeros Pero oigan, ya lo oíste Hyper No se queje Nadie es perfecto xd El nivel de hijo de putés de Smash ya llegó al cielo con eso Eres un hijo de puta Si me llegaras a hacer eso en la vida real Te juro por todo lo que quiero Que te daría una hoja tan fuerte Que haría que tu cabeza y tu culo intercambiaran lugares Y encima cagaras por la boca Ah, dale Vos me hiciste muchas jugarretas peores en mis videos Hasta trataste de matarme Pues ahora, por eso que me has hecho Te voy a hacer la vida imposible en la hora de portarme Espera, un segundo ¿En la hora de portal qué? Lo aprobaré Por lo bien que lo hizo durante todo el año Como si los profesores en la secundaria te ayudaran de esa manera Emo pedazo de traidor de mierda Me cagaste todos los récords que hice durante el año Lo siento Lo necesitaba Después de un año de reprobar jeje Me encanta como el emo reprobó durante todo el año Y con solo 5 segundos de examen Ya se ganó la admiración del profesor Vamos todos Ya casi es verano Y sí, obvio No va a ser otoño Oigan como han salido en el campeonato La verdad, excelente No nos pudo ir mejor Genial ¿Acaso han salido campeones? No, no Perdimos en la final Salimos segundos Pero es lo mejor Quien iba a decir que uno de los protagonistas en mis videos iba a tener el síndrome de Argentina Está tan traumado con el segundo lugar que ya hasta lo festeja Nótese que esto fue hecho en 2011 Pobrecito, esta es la quinta copa seguida que pierden contra el equipo de los reggaetoneros Bueno, smash que podemos hacer en nuestros últimos minutos antes de nuestra mejor celebración veraniega ¿Qué te parece que rompa todos los dientes? Excuse me ¿The fuck did you just say? Eh, 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 smash ¿Acaso tú has puesto esa voz de subnormal? Eh, no Yo no hice nada Hola mi querido amigo Ether Nintendo ¿Cómo estás? Ha pasado tiempo Ejem, ejem Amigo Lo que pasó hace unos meses fue un accidente Jaja Si, claro Mandarme a la loma del culo hacia una isla desierta fue puro accidente Si le llegas a decir a Mike Tyson subnormal justo enfrente de su cara Lo más probable es que no dures más de 20 segundos sin una trompada en la cara Oye amigo, mira esto He alcanzado la velocidad máxima Mira esto Ui No esperas mucho ya Eh, pues Perdón Fue un accidente joder O sea que Hiper corrió tan rápido que ocasionó algo Que mandó al pobre tipo tan lejos que terminó en una isla desierta Y esa es una de las cosas más raras que jamás pensé para un video Eh Hiper, encima estás ofendido que esta persona viene con ganas de vengarse No puedes al menos comprarle un alfajor y decir Perdón por casi matarte amigo No me importa Ya no tengo nada Lo que me queda es hacerte sufrir todo lo que pueda Ah, Smash, ayúdame Eh, ¿dónde carajo te metió este? Hola Mary, ¿me darías una Coca-Cola? Sí, claro, aquí tienes Muchas gracias Smash es el peor amigo que uno podría desear Por cierto, esa mujer fue la que estaba a cargo del kiosco de mi colegio mientras yo estaba en secundaria Jeje Mamá, ayúdame Chug, no risa Espera, espera, alto ahí ¿Y tú quién mierda eres? Soy yo, el controlador de Youtube Llegué a esta escuela hace un mes ¿Y a mí qué me importa? Déjame matar a este Parece que alguien necesita ver mi video del bullying Eh, bueno, ojalá sea interesante Ahora que lo veo esa escena me parece que fue una tremenda chupada de medias a control Porque después nunca volvió a salir en mis videos Y por cierto me refiero a este video Oye, ¿estás bien HiperNintendo? Sí, sí, estoy bien Gracias Qué bueno, recuerda Los amigos siempre se apoyan Nunca se abandonan Siempre están cuando lo necesitas Y sobre todas las cosas Lo más importante y vital para mantener es una capacidad para no dejar hablando solo a tu amigo ¿Qué? ¿A dónde fue? Es oficial Todos en esta escuela o son unos forros o no están bien de la cabeza Como tú digas Smashu Tan solo espero que hayas aprendido Luego de tantos años Que nunca debes dejar hablar solo a una persona Porque no solo habla mal de ti y de tu vida social Sino también perjudica a tu amigo Lo hace sentir distante Invisible Cualquier cosa excepto un amigo de verdad Sí, supongo que tenés razón Y entonces Chavos ¿Qué contás después de todo este tiempo? ¿Yo? Bueno, verás Luego de tantos años Finalmente conseguí que la gente alrededor Deje de llamarme drogadicto Y últimamente he desarrollado un Smashu ¿Smashu? ¡Por favor! ¡Pasaron más de 6 años! ¡Y me deja la mano solo otra vez! Oh no, ya es la hora ¡Waa! Hace un minuto que es la hora No Hola amigo Pasaremos un lindo verano Los dos juntos Seremos los mejores amigos inseparables Ja 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 No Este video no tiene una historia tan lineal Como No More Rockendo Así que estas escenas Que a fin de cuentas No llevan a nada Se perdonaban más Aunque el problema De que por muchos segundos Había imágenes estáticas Seguía presente Bueno niños Ha sido otro bello año Junto a ustedes Ojalá pronto nos veamos de nuevo Y sii Por fin una reacción acorde a lo que realmente es el último día de clases Al piiín Vacaciones La pasaremos genial con los amigos Haremos videos Saldremos Haremos cosas que ya saben Pero no lo diré porque no es mi estilo XE Ja 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 Ahí está Ese es uno de los diálogos cringe del video Hola amigos Como pasan sus primeros minutos en las vacaciones Nada Pensando en que hacer Serán las mejores vacaciones de toda nuestra puta vida Viva las virras Y XE ¿Cervezas? Y perdije que te fueras a tomar la leche Y dejen de decir XB mientras hablan Cállate ya joder Que en tu viaje de graduación No te atreviste ni a tomar ni una sola gota de alcohol Cállate Eso nadie lo tiene que saber Me alegro Que tengan putas y nos vemos después Ah Por cierto Chicos Ya que no sé dónde están los otros Quieren venir conmigo de viaje Y que todos juntos Hagamos todo lo que queramos Déjanos pensar Es una decisión muy seria Sii Go and choose a YouTube avatar And paint it into your favorite color Blue Red Green Green is not a creative color Después de eso Y de usar muchísimas veces la palabra vacaciones Nuestros amigos Smash Hiper Y Pony Pasaron 3 meses de quizá diversión Y algo de sufrimiento Entre sus actividades estuvieron Visitar los glaciares Entrar en torneos Ir a la playa Un segundo Oh Ya entiendo Eso es una referencia A cuando Pound e Hiper Ganaron un torneo cada uno Y yo me quedé con el tercer lugar ¿Verdad? Vivo pegándome palazos a mí mismo ¿Eh? Hacer vídeos Divertirse entre amigos Y muchas más idioteses Que seguramente a nadie le importan Todo esto festejando Su fin de las actividades escolares Muy buena historia profe ¿Por qué nos había dicho Que esta historia No iba a tener El final feliz? Ha sido de lo mejor Los tres amigos festejando su verano Ajaja Ya quisieran que la historia Se terminara así niños Aquí viene el clímax La peor parte de su primaria Prepáresme para el final De esta historia Tom 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 ¿Cuál es la peor parte de su primaria? ¿Cuál es la peor parte de su primaria? No, 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 no Es posible Por favor no me digan Que se nos ha acabado el verano Hiper Mírale el lado bueno Ahora Pound ya no nos podrá hacer daño Smash tiene un grave síndrome de Estocolmo Si en serio pasó tres meses Con una persona Que solo le hacía daño ¿Qué? ¿Que ya se terminó todo? No Hola chicos Hola Diego Lazo ¿Cómo has pasado tu verano? Una mierda He tenido uno de los peores momentos de mi vida ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? ¿Abogado? Sal ratita Quiero verte la colita Mierda Y estaba orgulloso de esto Hace muchos años Pero viéndolo ahora me pregunto ¿Por qué gasté casi 40 segundos de video en eso? Ni siquiera hay un remate gracioso Son solo escenas que pasan porque sí Es como si ahora mismo Mientras estoy hablando Ocurre algo random Bueno chicos Llegó la hora de volver a clase Además es el primer día No es para tanto Puede que tengas razón Vamos Entremos a este mundo X3 Dejen de decir emoticones en la vida real muchachos Si en la escuela van por ahí diciendo X3 en voz alta Les van a hacer más bullying Que al flaco que admitía que le gustaba My Little Pony en público Oh Oh Bueno alumnos Un placer conocerlos Ya que estamos en época de volver a clases Todos sus profesores se han visto afectados por un ataque de depresión Casi que se parecen a Emos Smash Por fin tendrás amigos iguales que tu XE Cállate Ok Esa es la escena genuinamente graciosa del video Also Más surprise de X-Attorney Así que yo seré su profesor general de todas las materias Bueno señor Ahora de su discurso de una hora como los que dan todos los años ¿Qué? Jaja Yo sé que eso les aburre Así que comencemos Lo primero que haremos será tomar un examen muy difícil Para evaluar sus capacidades Nooo ¿Exámenes de capacitación en secundaria? ¿En el primer día? ¿Qué carajo? Si yo estoy en su lugar Uso esa misma pistola y me vuelo los sesos Eh Profe ¿De qué materia exactamente será el examen? El examen será de educación física Ah bueno Entonces no es nada Será divertido XE El examen será teórico Mierda Esos 10 segundos demostraron bastante bien mi año 2011 en la escuela Memes Profesores que tomaban exámenes teóricos en educación física En serio ¿Por qué hacen eso? Y que casi todas las putas oraciones terminaban con un agria Y de esa manera Todos los que les ocurrió alguna situación extraña el último día Se vieron afectados por este nuevo inicio de clases Diego Lazo tuvo que enfrentar a un equipo completo de fumigación Eso es... Bastante horrible El equipo de ABS salió tercero en el campeonato Honestamente Eso es mejor que salir segundo Porque al menos tu último partido fue una victoria Salvador tuvo un problema en las alas Con alas hablamos de peces ¿Verdad? Mario Loco obviamente siguió con sus problemas de vuelo Si te fue horriblemente mal en una clase el año pasado ¿Por qué te volvés a meter si no practicaste nada? Chaos se hizo un nuevo amigo aunque algo forzado Nunca te faltaría plata si sos amigo de Mike así que no le veo lo malo Control fue ascendido de bullying a asesinatos donde no la pasó tan bien Y así empezó la secuela de L.A. Noir Loquendo Noir Y Pound se vio con guerreros un poquito más fuertes que él ¿Ah? ¿En qué momento se estableció que Pound siquiera peleaba? Pound, estás viviendo una doble vida y no nos lo decís Y así comienza otro año es esta escuela Y siguen y siguen esos diálogos mal escrotos Literalmente lo único que yo tenía que hacer era escribir Y ni eso podía ser bien Bueno niños espero que lo hayan disfrutado Ja 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 que buen final ¿Profe en serio se fue el final? Si, fue ese Bueno niños es todo por hoy Nos despedimos hasta mañana Hasta nenes de 6 años se sentirían robados por ese final tan vacío ¡Con esto! Alto ahí ¿Y ahora qué? Niños, eso es mentira La historia no acaba allí ¿En serio? ¿Qué quieres decir? Te falta la última página La que relata el final feliz de esta historia Déjenme contarles Este video tenía una muy buena idea con las transiciones Pero parece que no sabía muy bien cómo hacer visuales Así que pasaban estos momentos incómodos Donde solo había oscuridad Resulta que el nuevo profesor Era el único que se vio afectado por la depresión Así que quería hacer lo que él quería con sus alumnos Ja 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 Pero que buena manera de cagarlos Habrá exámenes todos los días Y solo no habrá cuando les deje 200 páginas de tarea mojajaja Vaya vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Eh? Guaa eres tú Se ha portado mal Ha despreciado a nuestros queridos docentes De esta querida escuela loquéndela Es Chuck Norris Y tiene tal mal Photoshop Que se le ve todo el puto fondo Es el colmo de la paja Ja 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 Pero dígame ¿Qué puede hacer usted? Sin mí no habrá profesores que se presten a ayudar ¿Eso cree usted? Lamentablemente no es así ¿Será reemplazado por alguien que aprecie a nuestros alumnos? ¿Qué? Hasta luego profe Nos vemos en otro momento Wow Así que Chuck Norris tiene el poder de transformar a la gente en lo que él quiera Es como la versión oscura de los sustitutos esto Menos mal que es de los buenos Hola señor No se arrepentirá de ponerme en este cargo Eso espera Anda Ve allí y consíguete a tus alumnos Sí señor Hola mis queridos alumnos Soy el suplente del suplente del suplente del profesor de ustedes Oh no Este nos hará hacer más cosas que el otro Mierda Claro que no Ustedes ya tuvieron suficiente ¿Han tenido suficiente? ¡Pero ni siquiera empezaron! ¡Es el día uno! Si me decís que estos pibes estuvieron esforzándose Es una cosa Pero solo llegaron y ya se quejaron de lo que les iban a dejar de tarea Por estos meses se dedicarán a mejorar en sus trabajos Y las únicas tareas que les pediré serán las que les mande Pero con temas interesantes y que les gusten Aunque claro Recuérdenlo en el mes final habrá exámenes No estamos hechos para ser unos vagos Aunque sea lo mejor Este profesor es literalmente tan perfecto que es absurdo Si realmente existiera alguien así Los chicos seguro irían con más ganas a la escuela Este profe es la hostia A A A A X E Les parece la hostia porque son un par de pajeros Y según esto Hiper y Smash la pasador genial el resto del año Muy bueno ¿Pero qué les pasó a los otros? Como ya lo dije Un excelente final para Smash y pasa Hiper X E Y esa es una buena manera de excusarme Para no tener que contar qué pasó con todos Bueno ya me voy niños Adiós Joder Esta historia fue horrible La próxima vez me encargaré de no olvidarme mis materiales de estudio Es algo que deberías haber hecho en primer lugar ¿No te parece? Especialmente con los nenes Recuerden niños No falten a la escuela Porque si no Yo mismo les haré una visitía Para que cambien de opinión ¿Una visitía? ¿Qué? ¿Mi tía me va a venir a visitar si no voy a la escuela? Also discúlpame Pero no me tomo en serio amenazas de alguien Que ni siquiera fue bien recortado Medio de golpe Pero así concluye esa historia Está bastante sólida No tiene mucha complejidad No era muy ambiciosa A diferencia de No More Lockendo E intentaba dar más que nada algunas risas Y demostrar qué pasaría si existiera el Lockendo En el mundo de la escuela Es un twist divertido A lo típico que vimos en el colegio Sin embargo Se nota que la idea estaba medio forzada Y si no se conoce a las personas que protagonizan el video Hay muchas bromas que simplemente no se entienden Aunque a diferencia de otros videos que tuve que hacer para el torneo Este salió bastante bien parado ¿Es uno de mis mejores videos? No Pero tampoco es de los peores En el review anterior y en este Elegí videos que dentro de todo eran aceptables Pero todavía tenemos un lugar en el que hay un montón de contenido oscuro Esperando a ser redescubierto Y esa sección se llama 2010 Ya vamos a llegar ahí igual Pero por ahora esto fue todo Los dejo con un momento mío jugando Smash en un torneo que pasó hace poco Recordá dejar algún like o algún comentario si gustó Porque me hace saber que en realidad disfrutaron esto Nos vemos la próxima Los espero en el próximo video Y acá se despide Smashu el próximo video ¡Yaku! ¡Te peak! Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Gracias por ver el video.